Hola 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 Olimpiadas Especiales es una organización que ya estamos este año en aniversario de los 50 años La misión es mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad intelectual a través del deporte y de todo aquel aspecto que tiene que ver con la salud y la comunidad que contribuya en ese bienestar integral En cada evento donde somos invitados Venezuela siempre ocupa los 5 primeros lugares y tenemos atletas de alto nivel de competencia que llegan a ganar una medalla de oro y también tenemos atletas que en su nivel son a lo máximo pero no son de alto nivel de competencia o sea no es lo mismo un muchacho con discapacidad intelectual que físicamente tiene todo a favor que a lo mejor un muchacho con discapacidad intelectual que a lo mejor tiene una movilidad solamente de los brazos Yo practique de gimnasia fue 13 años practicando de gimnasia de rítmica yo fui en 2015 fue Los Ángeles fui a Shanghai China gané 5 medallas de oro y también fui a Puerto Rico a Panamá y Costa Rica ¿A qué te dedicas la moniqueada? La natación y ya hice equitación 60 medallas yo me gané en cada deporte la equitación me gané bastante escarapela escarapela es como una medalla de segundo y de primer lugar yo fui mensajera nacional llevando toda la voz de los atletas y ya me ya me apostularon como mensajera global de todo en América yo comencé casi en 2005 es crudo pero es bueno cuando yo comencé fue que no sabía nada pero por los años ya sé cómo se juega ya soy capitán del equipo de fútbol tengo trayectoria fui a dos mundiales en fútbol fui a Irlanda y fui a Shanghai China la pasión del fútbol es tan grande que casi todos los países manejan el fútbol como profesionales personas con discapacidad cuando toca una pelota eso es la persona soy feliz jugando fútbol todos los deportes como decir la natación es muy chévere me siento de olimpiada feliz emocionada de todo si alguno tiene discapacidad puede inscribirte a a olimpiadas especiales si quiere participar los juegos de olimpiada para gimnasia rítmica o artística si no puede inténtalo usted si puede duro duro mi 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 mi